Es un honor compartir con todas y todos ustedes esta única fecha y celebrar el 50 aniversario de este Centro de Investigación Científica y Educación que nos da orgullo de Baja California y de México. Hoy, esta ejemplar institución le ha dado en México la red sismológica del CICESI con 88 estaciones, liderando también el primer nanosatélite mexicano el CICESI que le ha dado a nuestro país las inmunoterapias con células C para metástasis ósea la acupuntura de abuelones, la microbiología aplicada, entre otros muchos aportes a la ciencia. Con creces, han cumplido la misión de seguir generando conocimiento y tecnología que contribuye a la solución de problemas universales, nacionales y regionales a través de la ciencia desarrollando investigaciones que tienen un impacto transformador en la sociedad. Estos 50 años son sólo el principio y estoy segura que también es la mejor parte de la historia la que estamos hoy a empezar a estudiar.